Hola amigos, entramos una semana marcada por dos hechos muy importantes. El tránsito de Urano por Capricornio, que nos lleva a encontrarnos con ciertas trabas a la hora de avanzar en nuestros temas de carácter burocrático, y Mercurio, que nos abre a mundos de relación nuevos. Nos va a apetecer conocer a nuevas personas y ellos nos va a afectar de forma muy positiva. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, se puede decir que para los Aries estos días se convertirán en un gran desafío al que deberéis enfrentaros. Se van a producir cambios en vuestro entorno que quizás os descolquen un poco, pero si os enfrentáis a ellos saldréis muy fortalecidos. Además, os vais a encontrar bajo los fuertes influjos de Marte, vuestro planeta regente, y ello va a resultar muy importante, pues os va a ayudar a canalizar bien vuestros proyectos. Aunque van a requerir cierto esfuerzo de vuestra parte, luchar para así poder alcanzar vuestros objetivos. Será muy beneficioso a nivel laboral, pues vuestra capacidad de actuación irá en aumento. En el amor, quizás os podéis sentir un poquito inseguros o algo susceptibles, pero enseguida notaréis como todo vuelva a tranquilizarse y entraréis en una etapa menos complicada. Si tenéis un negocio, procurar buscar a alguien que os asesore adecuadamente. Ello os va a ayudar a que este se vea fortalecido. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, los fuertes aspectos crecioros de Saturno desde Capricornio en estos días os van a marcar ciertos límites y vais a entrar en una etapa donde os sentiréis como marcados por la responsabilidad, pero sobre todo por actos que marcaron vuestro pasado. Se puede decir que os entraréis en un bucle que os llenará de dudas y hacia donde deberéis dirigir vuestra vida. También os va a afectar a nivel de las relaciones. No estaréis conformes de ninguna manera, tanto si os dan la razón como si os ponen inconvenientes, pues en vuestro interior se crea una gran disyuntiva que no vais a ser capaces de resolver. Meditar un poco y veréis como no todo está en vuestra contra. Momento muy importante para solucionar aquellos conflictos interiores vuestros, con lo cual debéis ser pacientes, pues poco a poco esta situación irá cambiando para mejor. En el amor, Venus desde Virgo os va a ayudar a que se suavice la situación y los enfrentamientos con la pareja que no os traigan males mayores. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno Géminis, los fuertes aspectos que recibiréis de vuestro planeta regente Mercurio desde el signo de Libra y de Júpiter os van a ayudar en estos días a saber qué camino escoger para que el triunfo llegue a vosotros. Además notaréis como ese don que tenéis para la comunicación se fortalece. Os va a ayudar sobre todo a aquellos que vuestro trabajo tenga que ver con los medios de comunicación, aunque también resultará favorable para cualquier otro. Además en estos días vais a notar como el esfuerzo realizado en semanas anteriores por fin para recibir su recompensa y en muchos casos esta puede resultar de tipo económico y os va a llevar al triunfo. Estáis en un momento muy bueno para relacionaros con el entorno, tanto a nivel de los compañeros de trabajo como de los amigos. A nivel sentimental, buen momento para aquellos que estéis iniciando una relación. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno Cáncer, durante estos días la fuerte influencia que crea la luna menguante, vuestro planeta regente hacia vosotros, os va a ayudar no solo a nivel del trabajo, sino también os va a fortalecer y os hará sentir con más energía, aunque un poquito centrados en vosotros mismos. Además un sextil de Venus y el Sol os harán brillar en cualquiera de los ámbitos de vuestra vida, resolviéndose todo aquello por lo que habíais luchado anteriormente, pero va a resultar a vuestro favor, tanto si tiene que ver con juicios o quizás resolución de cualquier tema burocrático. En el amor, tanto si estéis en compañía como si os encontréis solos, os sentiréis en un momento donde la paz y la armonía se van a instalar en vuestra vida. Aunque sois unas personas muy sociables, a veces os comportáis como si quisieseis cuidar de todos los que os rodean, ser un poquito más egoístas, pensar un poco más en vosotros mismos y sobre todo en vuestras necesidades. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno Leo, entráis en una semana donde seréis y pensaréis en cómo superaros a vosotros mismos. Ello os llevará a una etapa de crecimiento personal muy fuerte. Se puede decir que atravesaréis un proceso de cambio íntimo muy favorable y este será un tiempo donde conseguiréis que se consoliden muchos de vuestros objetivos. Notaréis como el trabajo progresa de forma adecuada para que vosotros consigáis obtener el éxito y el triunfo que tanto deseáis, sobre todo en esos nuevos proyectos que están viendo la luz en estos días. Además os va a ayudar a que vuestra economía mejore y ello os va a hacer sentir más tranquilos en este sentido. En el amor la complicidad con vuestra pareja crecerá. Néstuno transita en el área del amor. Vais a ser un apoyo muy importante que toméis y vais a ser un rumbo más firme en la relación. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno Virgo, estáis en una de las semanas más importantes del año para vosotros. Contáis con una fuerte conjunción del Sol y Venus. Notaréis como una gran fuerza interior os invande. Serán unos días donde os plantaréis una forma de enfocar vuestra vida y otros quizás busquéis un cambio laboral que os resulte más convicente. A nivel personal vais a brillar con luz propia. Todos los que os rodean van a querer estar cerca de vosotros y que les mostréis vuestro apoyo. A nivel sentimental, aquellos que os encontréis sin pareja, va a ser y vais a ver como vuestro poder de seducción crecerá atrayendo el amor hacia vosotros. Si estáis pendiente de un viaje de trabajo, este os va a resultar muy importante, pues alguien se va a fijar en vuestro buen hacer y de ahí os van a proponer un ascenso en salud. Vuestra energía crecerá y ellos van a venir muy bien para sentiros mejor físicamente. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno Libra, los buenos aspectos que vais a recibir de Marte desde Escorpio os van a llevar a en que en vuestro entorno laboral surjan cambios muy favorables. Aquellos proyectos que tú veías imposibles de llevar a cabo, al final van a obtener el éxito. Como entráis en una etapa de vuestra vida donde todas las energías que os rodean encuentran el equilibrio, esto os llevará a sentiros con más fuerza y derrocharéis una gran pasión a la hora de desarrollar vuestras actividades. Buen momento para escoger el círculo de amistades en el que queréis involucraros y que más se acercan a vuestros ideales. A nivel sentimental vais a necesitar hacer más caso a la pareja, pues a veces la estáis dejando de lado. En el trabajo vais a recibir una oferta muy importante que quizás os cambie la vida para mejor, aunque signifique un traslado de ciudad o de residencia. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los buenos aspectos que recibís de Urano os llevan a que en vuestro entorno surjan cambios de los más diversos. Si estáis iniciando un negocio o algún otro tipo de actividad, será un momento muy propicio, pues esto va a tener un arranque muy favorable. Ello también os va a resultar muy importante a nivel económico, pues va a traer una gran mejoría y os va a permitir que podáis cumplir alguna ilusión de la que tengáis la compra de un coche o una vivienda. Lo que sí debe tener cuidado es con la fuerte energía que te está enviando Marte, pues puede afectar a tu carácter y secar lo peor de ti. Pero si evitas enfrentarte y sobre todo las discusiones, ello te va a permitir que esta semana resulte bastante tranquila en general. Precura adaptarte a las circunstancias y ser más flexible a la hora de aceptar los cambios que están surgiendo a tu alrededor en salud. Eso sí, deberías hacer algo más de ejercicio físico. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito de Plutón por tu casa segunda, una casa que tiene que ver con los recursos, este es un planeta que nos inclina a los cambios y a las transformaciones. Serán unos días donde intentaréis modificar todo lo que os rodea y ello lo vais a llevar a cabo y a aceptar a cualquier área de vuestra vida, aunque la más importante va a tener que ver con vuestro trabajo. Eso sí, a nivel laboral, nuevos proyectos que se inician, pero eso sí, ser cautos y comedidos a la hora de hablar de vuestros logros personales, pues hay mucha gente que os rodea que siente envidia de lo que realizáis. Y como lo lleváis a cabo, si queréis hacer alguna obra en vuestra casa o bien cambiar de mobiliario, este será un tiempo muy importante para llevarlo a cabo. Eso sí, será un momento para aquellos que queráis realizar algún curso, no sólo por aprender, sino para ocupar vuestro tiempo en algo que os va a resultar muy favorable en un futuro próximo. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, este año está resultando un poquito complicado para vosotros, pues contáis con dos tránsitos planetarios muy fuertes como son el de Urano y Plutón. Ello os lleva a que queráis dar cambios a distintas áreas de vuestra vida, pero a la vez contáis con el de Mercurio en el área de la comunicación. Eso sí, buen momento para que iniciéis conversaciones. Si estáis pensando comprar algo, pero analizar bien los pros y los contras, para no llevaros alguna sorpresa desagradable. A nivel sentimental, será un tiempo en que la pareja os va a reportar alegrías. Serán unos días donde ésta se va a convertir en vuestra mejor aliada. Para aquellos que os encontréis solos, será por poco tiempo. El amor va a entrar en vuestra vida. En salud, tener cuidado con los ejercicios bruscos. Acuario, 21 de enero, 19 de febrero. Bueno, Acuario, entréis en unos días que van a resultar muy importantes para vosotros. Se va a llevar a que todo lo que iniciéis alcance el éxito. A nivel laboral se avecinan cambios muy importantes y favorables. Ascensos, pero yo también os va a reportar fuertes beneficios económicos. En el amor, si os encontráis en pareja, va a tocar vivir unos grandes momentos. Si estáis solos, os van a soltar dudas. Si queréis o no queréis tener pareja. Pero en el medio de todo esto, va a aparecer una persona muy especial que va a romper con ellas. En la economía, estaréis en un momento óptimo. Esta mejoría va a ser muy importante. Buen momento para la venta o compra de algún bien material. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, se puede decir que ante vosotros se abren unos días donde recuperaréis la ilusión y el deseo de disfrutar de la vida. Ello también os va a ayudar a que en vuestro trabajo demostréis vuestra valía. Os llevarán nuevas oportunidades que atraerán la suerte hacia vosotros. A nivel económico va a resultar más beneficioso. Estos días vais a querer estar rodeado de la familia y los amigos. Disfrutad con ellos. Si todavía estáis a la espera de unas vacaciones o unos días de descanso, aprovecharlos al máximo. Sobre todo para renovaros tanto a nivel interior como a nivel de vuestra persona. Un cambio de luz va a resultar muy positivo y os va a hacer encontraros mejor con vosotros mismos. Un poco de ejercicio físico también os vendría muy bien. Bueno, felicidades a todos los virgos y suerte para todos en general. Gracias por ver el video.